Lucho Tú me dices cuándo diciendo Para atrás Lucho, para atrás, para atrás Eso Tú para adelante, tú para adelante Premio, premio Lucho, premio Dale, dale, dale Eso Te gana, eh, para nada te gana Ya está filmando, ya está filmando ¿Quién va? Ahí está Animate a dar pierna Si, 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 le voy a dar Luis, voy a armar esta Ahí está Tío, dale Dale, dale Te disto, te disto Dale Tú me te vas Para atrás, Tadeo, para atrás Para atrás Dale, 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 dale Dale, dale, dale Os estáis peleando todos con la perra La perra muerde sola Y os estáis peleando con ella Deja, la perra muerde sola